Axel y Joel de la Academia Escuelita de Fútbol, un equipo que, varios equipos que se han conformado en esta temporada para participar de distintos torneos. Vienen de disputar varios encuentros. Bueno, para empezar y contar un poco sobre estos equipos, contame Axel cómo surgió la idea de juntar a todos estos jugadores. Bueno, él me tiró la idea, me llamó, me mandó un mensaje para armar una academia de fútbol. Y bueno, ahí él fue el que, o sea, se lanzó con la idea de arrancar con todo esto, digamos. Bueno, esta academia de fútbol tiene entre sus filas a jugadores de varios clubes de la ciudad de Basagiluazo. Sí, no solamente de Basagiluazo, sino también de alrededor, o sea, de la zona. La idea era tratar de integrar, ¿no es cierto?, jugadores de la liga regional. Y también hay chicos que participan de Herrera, de Mantero, de San Marcial también, en la diferente categoría, ¿no es cierto? Así que, bueno, era un poco la idea también para que, de reunir un poco de jugadores, ir viendo, tratar de competir a buen nivel también. Entonces, que eso es muy importante y aprovechar, digamos, el material que hay en la liga porque no es menor al que por ahí se encuentran en otros lados. Así que, es eso. Bueno, nombraste las categorías. ¿Querés contarme cuáles son las categorías que están hoy participando de la academia? Sí, las categorías que nosotros, con las que contamos hoy, presentamos escuelita, que viene a ser categoría 2016 a 2018. Tenemos categoría que ya compite 2015. Tenemos 2008, que es la que sumamos ahora, ya de juveniles, de 15 años. Tenemos 2009 y 2010. Esas son las categorías que ahora estamos, que vamos a presentar ahora en el torneo que se viene en este mes. Bueno, Axel, contame el torneo que ya estuvieron participando y cuáles fueron los resultados. Ahí se pudieron ver las redes sociales, muchos festejos. Bueno, yo tengo categoría, vendría a ser escuelita. Escuelita nos fue, o sea, re bien. Ganamos tres partidos, perdimos dos. Y después tengo categoría 2015, que con esa también fueron los resultados muy buenos. Llegamos hasta semifinal, perdimos 1 a 0. Pero la verdad que orgulloso por el plantel que tengo, por los nenes, por la gente que se quiere sumar. Pero la verdad que, y más que nada por el apoyo de los padres también. Así que es algo único, digamos, para todos nosotros. Y ahora, ¿tienen también la participación en otro torneo en Concepción del Uruguay? También sí. Hace dos semanas, más o menos, fuimos al torneo El Mecanito, que es donde participamos. Es el primer torneo para el que nos veníamos preparando, digamos. Hace, creo que esto arrancó más o menos, arrancamos con los entrenamientos hace dos meses atrás, más o menos. Que, o sea, era armar la convocatoria, empezar a entrenar, ir viendo lo que teníamos, cómo podíamos llegar a armar. Bueno, participamos ahí y en ese, cuando estábamos participando ahí, tuvimos la invitación del torneo ahora del Decanito, que es el que hace Atlético Uruguay, ahora en este mes, del 17 al 21. Y entonces lo charlamos, estuvimos viendo, a ver las posibilidades que había de ir y demás. Obviamente que todo lleva a un proceso, digamos, por así decirlo, por el tema de los gastos, los tiempos también. Entonces, la idea era ver. También, obviamente, la situación económica cuenta mucho porque no para todos es igual, ¿no es cierto? O sea que es complicado, es medio grande el problema. Entonces, estuvimos viendo, evaluando y, bueno, pero gracias a Dios con el apoyo de toda la gente, de los padres, del movimiento de los chicos también, que aparte de jugar al fútbol, por ahí toman el compromiso de si se hace una rifa o algo, venderla y demás. O sea, se pudo confirmar que sí, que vamos y tuvimos ahora la suerte también de agregar una categoría más. Bueno, contame sobre esa rifa que está en circulación para aquellas personas que quieran colaborar. Vamos con vos, Joel, sobre la rifa. Sí, bueno, el tema de la rifa que está en circulación es, o sea, decidimos hacerlo así para facilitar, ¿no es cierto? Más que nada el tema, como yo te venía comentando, el tema de los viajes y demás, porque la situación económica es media brava. Entonces, para solventar los gastos del viaje, más que nada, que es eso, porque la idea es que tratemos todos, o sea, que viajemos todos, o sea, que ningún chico queda afuera ni nada de eso. Entonces, la idea era, más que nada, compromiso a venderla y, bueno, hubo padres que nos ayudaron con el tema de los premios y demás. Y con eso poder solventar principalmente el tema de los gastos y después ya solucionar y pasar a otros temas, como el tema de la comida y demás. Pero, bueno, eso ya pasaría, por así decirlo, a segundo plano, mientras tanto el tema principal es trabajar para solventar el viaje. Que dentro de todo son dos, tres días que la plata hay que tenerla así o así, porque si no es imposible viajar, y más con tanta cantidad de chicos. Bueno, y hablando de la cantidad de chicos, ¿no? Y de que son de los distintos clubes de la liga regional, ¿cómo ha sido esa selección? ¿Y cómo será el trabajo con los jugadores una vez que empiece el año dentro de la liga? No, eso, más que nada, yo tenía, como te dije, tenía categoría 2015. Yo ya venía trabajando, digamos, con los más chiquitos, él más o menos tenía en vista lo que son las categorías más grandes. Y más o menos yo cuando, o sea, estaba dirigiendo, estaba viendo, o sea, los nenes y eso, y ahí más o menos me fui fijando, o sea, los fui llamando. Y no, y la verdad que el material que hay acá en Basaviblazo es algo, o sea, no es algo diferente, digamos, lo que con el de afuera. O sea, hay mucho material, como dijo Joel, para trabajar y hay nenes muy buenos también. Para potenciar esos jugadores. Y una vez que empiece, como decía, el torneo de la liga, ¿cada jugador vuelve a su club? Sí, sí, exactamente, esto se hizo con intenciones de mover, digamos, los chicos, de tratar de que ellos participen en torneo de verano, ya que la liga regional por acá, por ahí en el verano queda parada. La idea es tratar de juntar, integrar, plantear, obviamente, una idea de trabajo, de juego, de que los chicos, hay chicos que han tenido, o sea, es la primera vez que salen a jugar un campeonato de verano, hay otros que ya han ido y hay otros que nunca han ido. Entonces está bueno eso, y como te digo, se puede potenciar, hay gente que los ve, que les puede llegar a interesar, más que nada en juveniles, ¿no es cierto? Y aparte de eso, o sea, aparte de que ellos van, pasan un buen rato, juegan al fútbol, compiten, tienen esa posibilidad, ¿no es cierto?, le da esa posibilidad de que por ahí, con un golpe de suerte, pueden, digamos, llegar a pisar un poquito más lejos, ¿no es cierto? Así que, que es esa la idea, obviamente, después de que cerremos la temporada de verano, cada uno vuelve a su club, y esperamos, obviamente, que les haya servido, que sea una linda experiencia y que tengan un buen año futbolístico. Y este proyecto surgió, obviamente, con la idea del año que viene, repetirlo, y seguir participando y darle rodaje a estos chicos. Sí, sí, obviamente, la idea está, si bien nosotros tendríamos ganas de seguir trabajando como escuela de formación durante el año, por ahí se complica, porque al no estar afiliado a la liga y demás, no podés competir, pero la idea es seguir trabajando, más que nada, como escuela de formación, con chicos de 4 a 6, 7 años, eso está, digamos, pero vamos a ver, a ver qué es lo que sucede, digamos, un poquito más adelante, porque, como te digo, ya con juveniles, o sea, la idea nuestra no es tampoco chocar ni con ningún club, ni nada, no tenemos intenciones de sacarle jugadores a nadie, sino que, o sea, lo hacemos en el verano, por eso lo hicimos en el verano, para tratar de evitar, digamos, cualquier malentendido, y entonces, después sí, o sea, la idea era seguir trabajando durante el año como escuela de formación, pero veremos a ver qué es lo que podemos llegar a armar, y en caso de que no se trabaje durante el año, seguramente, más llegando al próximo verano, vamos a empezar a movernos nuevamente para tratar de armar lo mismo, y quién te dice por ahí si recibimos alguna invitación de algún otro torneo, bueno, porque hemos tenido también la invitación de un torneo nacional en General Ramírez, no pudimos ir porque todavía la liga acá no había cerrado, o sea, no habían terminado de jugar los chicos, entonces, estaría bueno por ahí aspirar a algo un poquito más grande, ¿no es cierto?, hacer un viaje, qué sé yo, de dos o tres días, o cosas así, así que, bueno, la idea está, pero hay que ir despacio primero y trabajar bastante. Bueno, Axel, Joel, muchas gracias por la entrevista y felicitaciones por el trabajo que han hecho, lo mejor para este próximo torneo, y este agradecimiento también para los padres que bancan a sus hijos en el deporte, estamos en contacto y atentos a las novedades de esos resultados, que sin duda ya imagino que la participación ya es un montón por ahí para los gurises, o sea, como decían, que nunca, tal vez participaron de un torneo afuera. Exactamente, sí, como te digo, la idea es, primero que nada, integrar, tratar de sumar siempre, de trabajar bastante y de competir, digamos, de la mejor manera, después los resultados futbolísticos van y vienen, se pueden dar, como no, así que, bueno, la idea es esa, así que vamos a tratar de, este tiempito, este plazo que nos queda, tratar de seguir trabajando de la mejor manera y ver, vamos, como dijo Axel, vamos a probar suerte, seguramente. Yo creo que igual tiene buena repercusión todo esto, así que vamos a tratar de dejar lo mejor que tenemos ahora en este último torneo y después, bueno, que cada chico vuelva, obviamente, a su club y que tengan un buen año, nada más que eso. ¡Vuelta a la academia! ¡Vuelta a la academia!